Una inversión muy importante, histórica, diría en Chubut, por parte de la empresa Exal, que ya tiene dos plantas importantes, una en Garín y otra en Pilar, pero la inversión es para producir esto, que es un tejo de aluminio que a partir de un proceso único en cuanto a su avance tecnológico se transforma en esto, que son aerosoles. Ustedes saben que Argentina es el quinto productor mundial de aerosoles, esta es una inversión emblemática no solamente por el tipo de tecnología y la producción de este tejo que antes se importaba, sino porque va a ser una inversión que genera valor agregado en Chubut y además porque fue una inversión que se disputó con otros destinos de inversiones y donde la calidad de la mano de obra, la expertise que tiene Argentina en la producción, bueno, determinaron que esta inversión total en las 13, la nueva planta de las otras dos por 250 millones de pesos, se haga acá en Argentina. Es una excelente noticia, inclusive venir a entrevistar y tener una audiencia con la Presidenta, con la Ministra, Georgi, a dar esta buena noticia porque la verdad que hay una decisión de Exal a nivel internacional, que es una empresa suiza, de erradicarse o en un Estado brasilero, al lado de una productora de aluminio en Brasil o en la provincia de Chubut, al lado de la empresa Alvar, y luego de 8 meses de estar trabajando y fundamentalmente de competir con otro Estado, con un Estado brasilero, finalmente la decisión de Exal es instalarse en Argentina. Es un dato muy importante para el país, es un dato muy importante para la provincia de Chubut porque esto sustituye importaciones por 70 millones de dólares, lleva a un nivel de exportaciones, la verdad que es muy importante, de cerca de 300 millones de dólares por años más, y después de 40 años de fabricar nada más que aluminio y ver cómo los barcos salen de los puertos nuestros vendiendo una materia elaborada, es la primera vez que vamos a agregar valor realmente significativo en la provincia de Chubut, al lado de una planta que tiene 40 años. Hemos logrado que la mayoría de las marcas confíen en nosotros y con nuestros trabajadores, a los cuales también quiero agradecerles, porque sin esto eso no hubiese sido posible, hemos logrado ahora tener un 100% argentino.